Si, ok, son perdedores Disicuen, ellos son perdedores Celosos que le faltan los cojones No sabían que decirte a los doctores Le falta el mapa chiquita ya no llores Vine directo a dártelo De gusto yo sé, no digas que no If you want my love just let me know Yo no te ofrezco mi opinión Si quieres salvarte te ofrezco perdón Te ofrezco perdón Como Dora Como Dora la explora Yo te doy la hora Que hora es, que hora es Me besó tu novia Quiere comerme Como Dora Como Dora la explora Yo te doy la hora Que hora es, que hora es Que me lo respeto Cabrón Yo sé, lo sé No es justo, soy perfecto Ellos son perdedores Celosos que le faltan los cojones No sabían que decirte a los doctores Le falta el mapa chiquita ya no llores Ellos son perdedores Celosos que le faltan los cojones No sabían que decirte a los doctores Le falta el mapa chiquita ya no llores Vine directo a dártelo De gusto y usted no diga que no De gusto y usted no diga que no De gusto y usted no diga que no Yo no te ofrezco mi opinión Si quieres salvarte te ofrezco perdón Yeah, te ofrezco perdón Ellos son perdedores Celosos que le faltan los cojones No sabían que decirte a los doctores Le falta el mapa chiquita ya no llores Ellos son perdedores Celosos que le faltan los cojones No sabían que decirte a los doctores Le falta el mapa chiquita ya no llores Como Dora Como Dora 令ra De burá De word De word De word De word de word Pa toda la gente latina Ya Tu sabes mami Yo soy Poke toolbar Muah Ja Yo tengo que hacer